Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de 10 ejercicios de digitación en guitarra para principiantes. En el vídeo de hoy vamos a ver el famoso ejercicio 1 2 3 4. Muy bien, este ejercicio es muy conocido y para mí es interesante porque no solamente se trabaja la digitación directamente sino también la concentración para poder realizar los 24 patrones que tiene este ejercicio de una manera ordenada. Bien, el ejercicio se hace con los 4 dedos en trastes consecutivos, se puede usar cualquiera del mástil y cualquier cuerda naturalmente. En este caso vamos a utilizar la cuerda 5 en los trastes 3 4 5 y 6, es decir en las notas do, do sostenido, re y re sostenido. Como les decía este ejercicio consta de 24 combinaciones de 4 notas cada una y tiene un orden lógico que se los voy a pasar a explicar a continuación. Primero se hace una serie de 6 combinaciones empezando con el dedo 1, luego una serie de 6 empezando con el dedo 2, luego una serie de 6 empezando con el dedo 3 y finalmente una serie de 6 combinaciones empezando con el dedo 4. Voy a primero tocar las 6 combinaciones con el dedo 1 y luego las paso a explicar. Bien, esas fueron las 6 combinaciones iniciando con el dedo 1. Bien, lo que hice ahí fue empezar primero con los dedos 1 y 2. Este inicio tiene a su vez dos combinaciones que son 3 4 y 4 3, es decir y ahí ya terminamos con la pareja 1 2. Luego vendría la pareja 1 3. y esta pareja a su vez tiene dos combinaciones que son 1 3 2 4 y 1 3 4 3. La lógica del ejercicio es fácil en realidad. Consiste digamos en ir llenando siempre los trastes de los dedos más cercanos al dedo 1. Por eso empezamos con el 1 2 3 4, 1 2 4 3. Después vamos al 1 3, 2 4, 1 3, 4 3. De todas formas yo les voy a dejar tanto en la descripción del vídeo como acá abajo en la pantalla todas las combinaciones, las 24 combinaciones para que ustedes las practiquen tranquilos. Bien, después vendrían las 6 combinaciones empezando con el dedo 2, que las voy a tocar primero y luego las explico. Bien, acá nuevamente empecé con los dedos, esta vez el 2 primero y con la pareja 2 1. Y a su vez esa pareja tiene dos variantes que son 3 4 y 4 3. Entonces 2 1 3 4 y 2 1 4 3. Después debería hacer la combinación con el dedo 2 3, el par 2 3. Y este par a su vez tiene dos combinaciones que son 2 3 1 4 y 2 3 4 1. Y finalmente la pareja 2 4, que a su vez tiene dos combinaciones 2 4 1 3 y 2 4 3 1. Bien, lo mismo hay que hacer con el dedo 3. Primero lo toco, luego lo explico. Este dedo empezando con este probablemente sea el más difícil, así que por ahí es el más interesante de estudiar, de ejercitar. Acá nuevamente seguí la lógica que vengo siguiendo. Ahora empiezo con el dedo 3 y la primera pareja es 3 1, ¿verdad? A su vez esta pareja tiene dos combinaciones que son 3 1 2 4 y 3 1 4 2. Luego pase a la pareja 3 2, que a su vez esta pareja tiene dos combinaciones que son 3 2 1 4 y 3 2 4 1. Y finalmente la pareja 3 4, que a su vez tiene dos combinaciones que son 3 4 1 2 y 3 4 3 2 2 1, perdón. Por último faltaría el dedo 4, lo toco primero. Y acá lo mismo, la lógica de siempre. Empiezo con las parejas 4 1 y a su vez esa pareja tiene dos combinaciones que son 4 1 2 3 y 4 1 3 2. Luego la pareja 4 2, que tiene dos combinaciones que son 4 2 1 3 y 4 2 3 1. Y finalmente la pareja 4 3, que tiene dos combinaciones que son 4 3 1 2 y la final 4 3 2 1. Y ahí termina el ejercicio. Lo voy a tocar completo. La idea es que ustedes puedan tocarlo completo a un tiempo constante y que trabajen en la concentración porque probablemente esa sea la mayor dificultad de este ejercicio. La idea es que ustedes pueden tocarlo completo. Y bien amigos, eso fue este ejercicio tan conocido, el 1 2 3 4, un ejercicio un tanto desprestigiado por muchos, pero que a mi criterio, como les decía, es interesante para trabajar la concentración y también la digitación en un nivel de principiantes al cual está dirigida toda esta serie de videos. Y muy bien amigos, eso fue todo por el video de hoy. Recuerden que si el video les sirvió, denle like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones, es decir, háganle click a la campanita, porque si no, YouTube no los va a notificar para el próximo video que suba. Sin nada más que agregar, yo me despido, soy Rashid Abdala y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!